Este sábado es el día de San Francisco de Asís. Con ese motivo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya se va a oficiar una misa a las 20 horas en su honor y finalizada la misma habrá un festival folclórico de canto y de danza empezando los festejos de los 60 años de la parroquia que se cumplirán en febrero del próximo año. Pasamos a otro tema y es tiempo de ver moda en Simplemente Corrientes. Siempre con la premisa de un estilo para cada mujer, Rafi Nata complace a la teleaudiencia del programa con propuestas de noche y fiesta presentando diseños únicos como este que desfila Luna Bernardes que combina texturas de gas y microtul en tonalidad coral. El bustier es de escote corazón con bordados de canutillos que dibujan delicados ramilletes de flores. Las imágenes muestran ahora a Mabel Bernardes, una de las responsables de este espacio de moda luciendo un mono de seda fría muy moderno y actual. El pantalón tipo babucha de color negro y la blusa en composé de lunares blancos y negros. La cartera de eco cuero croco es un buen accesorio de moda para señoras. ¿Qué le parece este vestido de fiesta con entalla en la cintura que combina elegantes texturas? La falda en tonalidad verde botella es de gas aplizada, el bustier es de microtul con flores bordadas en la gama del coral, en tanto la faja recamada en payettes define las líneas de la modelo logrando un excelente efecto visual. En la pasada final disfrutamos de la elegancia del color azul noche en este vestido largo de microtul con spandex bordado en payettes al tono. Escote B para el frente y la espalda, el forro en tonalidad nude le imprime a las transparencias del diseño un delicado y distinguido contratono. La infaltable carterita clutch se suma a la noche de fiesta. 20% de contado efectivo y todas las tarjetas en tres pagos. Hasta la próxima semana.